Bienvenidos a Universo ES, en el video del día de hoy estaremos debatiendo o discutiendo quién deberían ser los volantes y delanteros de la selección para esta Copa Oro. Recuerda que esta es la continuidad de un video que subimos el día de ayer de cuál deberían ser porteros y defensas para la selección en esta Copa Oro. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Es muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. ¿Quiénes deberían ser los volantes y delanteros de la selecta en la presente Copa Oro? Analizando también de acuerdos rivales Martinica, Panamá y Costa Rica. Empezamos revisando en la convocatoria quién tenemos en volantes. Narciso Orellana de Alianza, Cristian Martínez de Al San Carlos, Brian Landa Verde de FAS, Jarosorio de Chicago Fire, Melvin Cartagena de Águila, Leonardo Mengíbar de Chalatenango, Jairo Enríquez de Colorado Spring. En delanteros aparece Joshua Pérez del Monterbache de la Serie C de Italia, Mayer Hill de Alianza Petrolera, Kevin Reyes de FAS, Brian Hill de Deportes Tolima y Christian Hill de FAS, que sería creo que la única alternativa en delantera pura, porque solo delantero tenemos a Brian Hill. Por ahí Mayer, incluso Joshua podrían hacerlo, pero delantero así nueve, referente es Brian Hill y Christian Hill, entre comillas, que Christian Hill es muy polivalente, puede jugar por fuera, por dentro, delantero, bueno, son las cualidades que tiene este jugador. Pasaremos rápidamente a revisar cómo saltó la selección ante Japón y Corea a los últimos dos compromisos amistosos que tenemos como referencia en el parado táctico, cómo saltaron en zona de volantes y delanteros. En el partido ante Japón, que voy a revisar cómo saltó, pero estaré puntualizando que no se vio así todo el partido, porque tras la impulsión al minuto 3, este dibujo táctico cambió. Pero bueno, el prófugo Pérez saltó de la siguiente manera, con Oriana y Landa Verde con doble pivote, y pues hacia los costados con extremos, Joshua Pérez y Kevin Reyes, para dejar como una especie de media punta a Jairo Enríquez, y por su parte en delantera, Brian Hill. Como les he recalcado, incluso en el anterior video, tras la expulsión, el Joshua Pérez tuvo que irse hacia banda izquierda, Kevin Reyes tuvo que retroceder también en esa banda, Roldán, que aparecía en sus inicios como izquierda, tuvo que irse hacia la derecha, porque Tamacas jugaron en una especie de línea de 3, así que el dibujo táctico cambió muchísimo, y no se vio nada de la intención de este partido. Vamos a revisar lo que pasó ante Corea del Sur, que casi se mantuvo, y básicamente el prófugo Pérez ha buscado un 4-4-2 en esos dos partidos. Sí que es verdad que cuando el equipo retrocede o ataca, ese dibujo puede cambiar a un 4-3-3 o un 4-5-1, va a depender mucho de la faceta con la que se encuentre el partido. Pero para tema didáctico y para que se haga mucho más rápido y poderlo yo posicionar, voy a hacer una especie de 4-4-2 o 4-3-3, como ustedes básicamente quieran ver, pero el único que va a modificar ese dibujo va a ser Harold Osorio. Si está más al ataque o más a la defensiva, pues puede formar una especie de tributo en volantes, o a su vez ser uno más en ataque junto a Brian Hill. Ya básicamente les adelanté cuáles son los mejores que van a ser titulares en esta zona de volante. En el partido ante Corea saltó de la siguiente manera, con Mengíbar por izquierda, Reyes por derecha, Cristian Martínez y Narciso Orellana como doble pivote, para dejar más adelantado como una especie de tribote, o a su vez como media punta acompañando al delantero Harold Osorio y en punta Brian Hill fue como saltó en este partido ante Corea del Sur que empatamos. También está dejando las gráficas de los primeros minutos y luego al segundo tiempo cómo modificó un poquito el parado táctico y también los nombres que modificaron que está dejando la gráfica para que se vaya entendiendo, que por ejemplo Mayer Hill ingresó y ocupó ese costado izquierdo en sustitución de Mengíbar. Básicamente es el único cambio relevante de cara al siguiente análisis. Ahora sí, ¿con quiénes yo saltaría? Después de haber dicho lo siguiente y haber expuesto qué jugadores están convocados, yo saltaría de la siguiente manera. Creo que igual, lo que les comentaba antes de esos dos partidos, el 4-4-2, que dependiendo de las circunstancias del partido puede ser un 4-3-3 o un 4-5-1. Nada más. Doble pivote o tribote, como lo quieran ver, Cristian Martínez junto a Orellana más en esa faceta defensiva. Un Martínez que incluso por las características que tiene, que él ha jugado incluso como central esta presente temporada con el San Carlos, tiene esa capacidad para meterse entre centrales y ser una ayuda más en la marca. Aparte que es un jugador más férreo, más contundente en la marca, firme a su vez. Yo creo que confío mucho y espero que Cristian Martínez salte y el propio Pérez confíe en él y lo mantenga como titular en el partido ante Corea. Fue uno de esos jugadores que muy poco se dice, porque es un trabajo silencioso y un trabajo sucio, pero que destaco yo muchísimo y que fue importante para la selección. Junto a Narciso Orellana que sigue siendo los jugadores de confianza del profe Hugo Pérez. Sí que es verdad que la anda verde ingresó, no lo hizo tan mal, pero en el partido ante Japón dejó ciertas licencias, así que yo creo que por ello y por continuidad el profe Hugo Pérez va a optar por Orellana. Yo también creo que confío en este jugador, hasta que aparezca otro jugador en su dirección. Por ahí está Melvin Cartagena, que es un jugador un poquito más, un volante más ofensivo, que si bien podía hacer estas funciones, creo que aún falta dar ese salto a nivel de selección. Yo lo he dicho en un jugador que a mí en el personal me gusta muchísimo, tiene muy buenas condiciones, pero sinceramente necesita asentarse un poquito más, necesita dar ese salto para ser ya un poquito más indiscutible, al menos en este once que el profe Hugo Pérez intenta proponer. Para dejar finalmente adelante, llámenlo Tribote o a su vez Media Punta. Harold Osorio, no lo muevo. En los costados, ¿con quién aparezco yo? Con Leonardo Mengíbar y Alexander Roldán. Ayer yo no lo puse a Roldán en la defensiva justamente para adelantarlos. Les recuerdo que yo en defensiva puse a Nelson Blanco y a Brian Tamacas, uno por derecha y el otro por izquierda, izquierda en Nelson Blanco, que es su posición natural, por decirlo así. A Roldán lo ubicaría como un extremo, un carrelero básicamente por derecha. Es como viene jugando en su equipo. Bueno, en su equipo juega como lateral por derecha, pero cuando suelen jugar con línea de 5, pues es el carrelero. Básicamente, cuando eres carrelero, atacas más y tienes más esas condiciones de extremo. Por la capacidad asociativa que tiene, por la capacidad de levantar buenos centros, por esas condiciones, ese jugador diferencial que tenemos, creo que le sacaremos mucho más provecho si lo utilizamos como un extremo por derecha. Por eso yo lo ubicaría en esa posición, dejando a Tamacas como lateral por derecha. Creo que cubrirán bien esos espacios. Y ese medidor para ver si esto funciona sería justamente Martinica. Por izquierda, Leo Mengíbar, que igual que Harold Osorio, ese partido que hicieron ante Corea del Sur, que no es poca cosa, porque Corea del Sur viene de clasificar o pasar fase de grupos en el pasado mundial, de eliminar a selecciones muy fuertes, de competir a un nivel importantísimo. Y a pesar de que en sus compromisos amistosos no se le han ido dando los resultados, por ahí vi que decían que era una selección mala, están totalmente equivocados, miando fuera el tiesto, no es una selección mala, que los resultados no se les den, no significa que en lo futbolístico es una selección que no te exige. Vimos claramente cómo le exigió a Perú que ese partido mereció ganarlo y Perú estuvo acorralado todo el partido, ganó por un tanto cero, así también se gana y se perden los partidos, así también le pasan las selecciones fuertes. Y antes de nosotros fue un partido complicado, pero logramos mejorar muchísimo en defensa, tal que así, yo lo dije estadísticamente, solo nos remataron cuatro veces a portería, nosotros rematamos dos. El nivel de efectividad, si lo mandamos a la estadística, es casi el 50%, similar para ambas escuadras, pero no es una selección mala. Y ante esa selección muy competitiva, muy fuerte del pasado mundial, jugadores como Harold Osorio y Leonardo Menjibar no se escondieron, básicamente intentaron ponerse el equipo al hombro, por eso yo no lo saco. Y es complicado porque yo sé que acá muchos miran, ¿y dónde lo pones a Mayer? Es que si lo saco a Leonardo Menjibar, ¿dónde lo pongo a Mayer Hill? En esa posición, no puedo sacarlo a Leonardo Menjibar. Creo que Mayer Hill más adelante va a tener que también, así que igual que Leo, buscarse y ganar esa posición. ¿Puede jugar por derecha? Sí. ¿Puede jugar como media punta en vez de dejar los suelos? Sí. Creo que la polivalencia de Mayer Hill tarde o temprano hará que el jugador termine encajando en este once. Hoy por hoy creo que nos va a servir mucho más a la alternativa. Y por supuesto, así como él también lo dejo fuera, a Jairo Enríquez, a Joshua Pérez y a Mayer Hill. Jugadores que yo creo que siguen siendo importantísimos y si saltan tampoco discutiría mucho porque son jugadores que claramente han venido siendo parte del once titular en el caso de Jairo, por ahí Joshua recientemente. Y Mayer que por su capacidad podría hacerlo, tiene mucho gol. Pero creo que son jugadores también importantes al cambio de cara a selecciones ante Panamá y Costa Rica, complicadas, que van a estar refrescar ciertos puestos en ciertos tramos del partido. Pues jugadores como Jairo, como Mayer, como Joshua, tenerlos en el banquillo para mí sí es un lujo y es un aporte también porque van a entrar a ser diferencial cuando el equipo esté cansado o cuando nuestro equipo necesite ese refresco en esas diferentes posiciones. En delanteras no hay discusión, para mí va a ser marcadísimo Brevin Hill. Lo que les comentaba, no tenemos otro jugador nuevo referente, tenemos a Christian que a su vez es muy polivalente porque puede jugarte como media punta, como extremo, como delantero. Entonces, creo que no tiene mucha pelea, no hay mucha discusión, es Brevin Hill simple y sencillamente. Por ahí Mayer también podría ser un delantero, pero como les digo, creo que este sería mi volante y delantera. Si quieren revisar a quién puse como defensas y porteros, tienen que revisarse el anterior video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos y sin más, yo me despido. Chao, chao.